Ay, la la la, la 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 Dejemos que pase el tiempo, a ver qué dice el destino Es más, una recta pica pa' ver si agarro el camino Está soplando una brisa con aromas libertinos Y aunque mi alma se estremeca, yo soy como el gallo fino Se levanta la pelea con mi pluma de asesino No creas que me quedaré igual que a Baita Camino Esperando eternamente con la tristeza en el trino Arriando las incidencias, como si arriara cochinos Tengo una oración de olvido, que me enseñó Marcelino Cualquier cosa me despido, de mi caballo frontino Por algo soy orgulloso, como los hombres genuinos Pero al posar el recuerdo, te voy a hacer al molino Pa' que se te bote el agua, y te chume el cristalino Estoy muerto respirando, pero tengo mucho tino Si yo quisiera sacarte, de mi pecho te elimino Pues pa' batares de amor, está en rueda mi borsalino ¡Gracias! 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 Todo lo que tengo es tuyo, con firmas y pergamino Pero decide sacarme de este matorral de pino No hay un guayabu incurable, con mujer, corojo y vino Pero ten mucho cuidado, con mi corazón ladino Porque te vuelvo enlazar, con una chispa soy muy fino Y es que te encuentro muy bella, igual que un burro pollino Tienes mucha vanidad, si yo soy negro mojino Perdón el atrevimiento, pero soy un pueblerino Y en asuntos de poeta, doy apenas los pininos Con un acento aborigen y una pise de cifrino No estoy hablando de ninfas, ni angelitas serapinos Te estoy dando ese amor, en un regalo el divino Pa' que vivamos felices, en un rancho campesino Te dedicaré mis versos, consonante renancino Con rimas de oro brillante, metáforas de platino Floreles de victoria, un baño despertino Cubrirán tu cuerpo abierto como salitre marino